Estamos en todas las plataformas, por cierto también en internet, tvtiempo.cl para contarles de este pronóstico cuando usted lo necesite. Un día bastante cálido en el centro y sur del país, 31 grados este miércoles, de máxima en Santiago, 25, Valdivia, 20 para Osorno. Por otro lado, algunos chubascos aislados precipitaron sobre Magallanes, de hecho continúan altas las temperaturas hacia el centro, por el sur bajan un poquito a las máximas. Vemos un frente que aporta precipitaciones hacia el extremo austral. El detalle nos muestra la región de Arica Parinacota que se presenta parcial, Tarapacán, Tofagasta, de parcial se despeja en las costas, entre nubes y sol están los valles. Vamos a abordar a Tacameño que de nublado se despeja, al interior el cielo soleado. En Coquimbo las playas amanecen con abundante nubosidad, luego queda al sol, así como al interior donde vemos también un aumento en las temperaturas máximas. Atención la región de Valparaíso, el día se presenta con sol, con un calor intenso, especialmente en los valles hacia el interior, 35 en San Felipe, 33 los vecinos de Quillota. Al sol igualmente O'Higgins, aumento en las máximas, mayormente despejado Maule, pero en la tarde el ingreso de algunas nubes altas hacia el sur de aquella región. Nubles y Pío Pío amanecen al sol, después del mediodía aparece algo de nubosidad. La Araucanía pasamos de nublado a parcial, todo este tramo ustedes ven hay una pequeña baja en las temperaturas máximas. Entre nubes y sol el pronóstico para la región de los ríos, tarde más fresca, nublada la mañana, parcial la tarde, esto es para los vecinos de los lagos. Aysén, de nublado queda parcial, chubascos de mañana en la costa, rachas de 60 kilómetros por hora al interior, magallanes con precipitaciones al comienzo del día, junto con vientos llegan 80 kilómetros por hora. Vamos al archipiélago de Juan Fernández, lo vemos parcial también, Rapanui con chubascos, el territorio antártico, el cielo está nublado, las rachas suman unos 60 kilómetros por hora durante la mañana. Un jueves calurosito para Santiago, una jornada que empieza con una temperatura mínima de 11 en varias comunas de la capital, en la tarde el sol hace subir el termómetro hasta unos 32 grados en el centro de Santiago. La radiación ultravioleta en los niveles extremos, hay que cubrirse, hay que usar bloqueador solar. La proyección a tres días por el norte, las costas del tramo de nublada queda con escasas nubes, mayormente al sol hacia el interior de esta zona. En el centro este viernes ingresan algunas nubes, mayormente soleado el fin de semana, máximas de unos 30 grados e incluso en algunos valles. Por el sur este viernes vemos un cielo parcial, sábado, domingo, mayormente despejado en la tarde, temperaturas cálidas hacia adelante. Termina aquí el informe del tiempo, les recordamos que pronto, muy pronto llegan nuestras pantallas el sky entre el amor y la venganza. Tremendo estreno de domingo solo en TVN, que tengamos buenas noches.